Amigos, aquí nos encontramos en Poncitlán, Jalisco. Aquí a un ladito la terminal de aquí de Poncitlán. Este, está un hermoso templo que a continuación vamos a enseñarles. Vean ustedes, aquí está. Un templo muy hermoso que se encuentra aquí por la calle, Fernando Vargas. Y esta calle que se llama, me perdió el nombre, Álvaro Obregón se llama, la otra calle. Vean ustedes, hasta flores tiene muy hermosas. Vean. Este templo se encuentra aquí a unos cuantos pasos de aquí de la terminal. De aquí de Poncitlán. Y pues, está muy hermoso y por eso me detuve a grabarlo. Vean ustedes, qué bien hecho está este templo. Ahí va el camión en el que yo venía. Y me dejó aquí en Poncitlán. Miren, aquí tiene a un lado, la Virgen de Guadalupe. Vean qué bonito. Con sus coronas de Cristo. Vean qué chulada. A ver, ahí tiene un letrero que dice cómo se llama. Pues, qué les pareció, amigos, esta hermosa grabación que hicimos aquí en este templo. Pero ahorita vamos a preguntar cómo se llama. Ahí anda un señor barriendo. Vamos a preguntarle el nombre de este hermoso templo porque está muy bonito. Y luego tiene hasta muchas bancas ahí para que se siente la gente. Bueno, en fin. Muy hermoso. A ver, vamos a preguntar. Jovenazo, ¿cómo se llama este templo? ¿Qué es el? Ahí. Guadalupe. ¿El templo de la Virgen de Guadalupe? Sí. El santuario. Ah, el santuario. Sí. El santuario de la Virgen de Guadalupe. Sí. De la central. ¿De la central? Sí. Ah, bueno. Gracias, sí. Sí. Bueno, pues ya vimos que dice que se llama el templo del santuario de la Virgen de Guadalupe. Está muy bonito. Y pues aquí está realmente 20 pasos de aquí, la central de aquí de Poncitlán. Entonces, pues, está cerquita, prácticamente. Y aquí está la terminal. Terminal de Poncitlán. También es que van a la barca, a Guadalajara. Guadalajara, a la barca y todo eso. Aquí salen para todas esas partes. Verán ustedes. Y acá, acá por esta calle derecha es donde está la vía donde voy a ir a tomar el camión que va para Chila. No. 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 No.